Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. La reforma política trajo consigo una transformación del andamiaje electoral en este país, la desaparición del Instituto Federal Electoral para dar paso al Instituto Nacional de Elecciones y también la desaparición de los órganos electorales locales. Hay en torno a esto muchas dudas y hay voces a favor y en contra precisamente de lo que significa, lo que trae de fondo esta reforma política. Por eso, hoy aquí en Ruta 44 analizaremos el cambio de este andamiaje electoral. De la reforma política que recién aprobó el Senado de la República, proyecto que pasó a la Cámara de Diputados, encontraremos una nueva institución que nació ya con la interrogante de hasta dónde será útil y sobre todo qué funciones absorberá respecto a las que realiza tanto el IFE como los institutos electorales de cada estado. De un IFE que durante dos décadas organizó las complejas elecciones en el país, hoy el INE tomará parte de esas funciones, conglomerando también las tareas que los institutos locales llevan a cabo. En este inicio de Ruta 44 abordaremos la postura del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el otro gran implicado en esta reforma político-electoral. Instituto Nacional de Elecciones, el cambio de un andamiaje electoral en México, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Me da gusto saludar al vocal del IFE aquí en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales. Carlos, bienvenido. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. A ver, vamos empezando por el principio. ¿Qué significa este cambio, esta desaparición? En pocas palabras, ¿qué significa? Bueno, significa que el Instituto Federal Electoral, este órgano del Estado mexicano que fue, la verdad, una institución muy importante para la transición democrática que ha vivido nuestro país, se transforma. Se transforma en un Instituto Nacional de Elecciones, un Instituto Nacional Electoral. Este organismo será, en lo sucesivo, el responsable de organizar las elecciones federales, pero también tendrá facultades relacionadas con las elecciones locales. Si bien es cierto que no desaparecen los institutos electorales de los estados, se mantienen como instituciones autónomas, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral, a través de su órgano máximo de dirección, tendrá facultades para designar a los integrantes de los consejos generales o los órganos superiores de los institutos estatales electorales. Entonces, ellos serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones. Esta es una reforma que, como bien usted ha dicho, va a transformar de fondo a nuestro sistema electoral. Sin embargo, creo que habrá algunas complicaciones en el operativo. Esta reforma no ha sido, vamos, a juicio de los analistas, una buena reforma. Sin embargo, la perspectiva de un servidor, dado que el personal del Instituto Federal Electoral, el servicio profesional electoral, pasará a formar parte del Instituto Nacional de Elecciones, pues a uno le corresponderá ser el operador quien aplique estas normas. De tal manera que nuestra visión fundamentalmente se enfocará hacia aquellos aspectos que muy probablemente puedan traer algunas complicaciones con el propósito de preverlo. De alguna forma, los analistas de esta norma encuentran que no están delimitadas debidamente las funciones del Instituto Nacional de Elecciones con algunas tareas que la ley le está asignando a los institutos electorales. De tal manera que, por ejemplo, la capacitación electoral le corresponderá al INE, pero el INE tendrá la facultad de delegar estas tareas. Hay otro aspecto muy importante que ya no tendrá bajo su responsabilidad este organismo federal, este organismo nacional, como es el de la educación cívica. Y esto conllevará, pues la verdad, que se establezcan en la legislación secundaria alguna serie de normas que puedan, de alguna forma, unificar criterios para la impartición de la educación cívica, porque ahora se le asigna a los institutos electorales de los estados. A ver, Carlos, para entenderte, ¿en qué es diferente el IFE actual al Instituto Nacional de Elecciones? Independientemente de lo que me acabas de comentar, ¿qué dirías tú qué es lo más diferente? ¿Dónde contraste? Bueno, primeramente, en los hechos se transforma este Instituto Nacional Electoral en un órgano semicentralizador de las instituciones electorales, dado que tendrá atribuciones ahí en relación con esto. Esta es una de las grandes diferencias. Claro. Por otra parte, el Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones se habrá de integrar por dos consejeros adicionales, si ahora funcionan, bueno, están funcionando cuatro porque no se han designado al resto. Entonces, pero la ley establece que el IFE se integra con los nueve, el consejero presidente, y los ocho consejeros, que hacen un total de nueve. Ahora, el órgano máximo del INE estará integrado por once ciudadanos. ¿Serán consejeros o cómo se llaman? Serán consejeros electorales, nosotros suponemos, y el consejero presidente, pero no encuentro yo alguna razón, algún razonamiento, algún argumento para haberlo ampliado. Estos son aspectos sumamente importantes en la legislación también. Ahora, con la reforma política nos encontramos con algo que es importante. Se encarece la posibilidad de formar nuevos partidos políticos. Ahora, les están exigiendo un mínimo de un 3% para reiterar su... Claro. De los votos obtenidos. Vamos a continuar hablando del tema. Tengo que hacer una pausa porque además tengo muchas dudas. Esa, por ejemplo, de que se mantengan autónomos los institutos estatales y al mismo tiempo dependiendo del centro. Pero vamos a ir platicando del tema. Después de la pausa voy a pedirle a una académica que me dé su visión precisamente de esta reforma política.